Tengo una morena Ven, 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 morena, ven, ven, óyeme morena Ven, 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 te quiero, ven, 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 mi fiesta Ven, 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 morena, ven, ven, óyeme morena Ven, 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 te quiero, ven, ven, ven Cuando estoy con ella me siento orgulloso, y es que con su cuerpo yo me vuelvo loco Con su cara bella y su caminar, y con sus caderas yo me pongo a temblar ¡Gracias! Cuando estoy con ella, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Cuando estoy con ella, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Me gusta todo lo que tiene ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si la tengo tan cerca, me gusta Se me hace agüita la boca ¡Y qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Y qué rico! Me gusta todo lo que tiene ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si yo la tengo cerca, me gusta Se me hace agüita la boca Cuando ella me mira, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Cuando ella me mira, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Me gusta todo lo que tiene ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si yo la tengo cerca, me gusta ¡Oye, me ven para acá! ¡Cosa linda! ¡Cosa nena! ¡Yes! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Opa, caramba! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Vámonos pa'liente!